Confirman que no tienen licencia municipal. No tenemos licencia funcional, está en proceso de gestionamiento. Representantes de ProTransporte dicen que el visto bueno de Defensa Civil lo obtendrán si subsanan los requerimientos de seguridad. Estamos subsanando en el caso del Patio Sur y el Patio Norte en este mes de noviembre. En el Patio Norte del Metropolitano, ubicado en Comas, los buses se abastecen con combustible y reciben mantenimiento. Defensa Civil les pidió contar con un sistema contra incendios y señalización. Lo que ya está implementado, resaltarlo, aclararlo y mejorarlo. Lo que no tiene, pintarlo. Y lo que no tiene, volverlo a pintar. Y eso, conjuntamente con el sistema contra incendios, se debe estar culminando este noviembre. En la estación del Naranjal, en Comas, que recibe a más de 80.000 pasajeros, Defensa Civil observó la falta de extintores y la señalización de zonas de evacuación y seguridad. En esta estación, solo el área administrativa cuenta con un extintor. Solamente la zona administrativa está contando porque es una zona cerrada. Perfecto. ¿Y dónde lo van a implementar acá, en todo este corredor? Ese es un tema de evaluación. Lo vamos a implementar durante todo el corredor. Dicen que sus paraderos intermedios, 35 en total, cuentan con certificación de Defensa Civil. Y acá, por ejemplo, tengo la estación de Caquetá, el transporte de estaciones de Caquetá, certificado de Defensa Civil. Aseguran que estos paraderos cuentan con extintores, y en algunos casos los tienen que retirar para que no se los roben. Los usuarios del Metropolitano también opinaron. El acceso para los discapacitados debe ser como antes. Está completamente en orden todo. Que deben de poner más servicios higiénicos. Esperan subsanar las observaciones de Defensa Civil antes de diciembre para recibir la licencia municipal.